¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Ahorita vemos qué pedo. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. ¡Suscarme los pinches chingadazos! ¡No están dando ganas de bailar un pinche piñón! ¡Ay, pa' saltan tus hijos! ¡Buena! ¡Ay, pa' saltan tus hijos! ¡Buena! ¡Ay, pa' saltan tus hijos! ¡Buena! ¡Buena, ¡buena! ¡Buena, ¡buena! Queremos mandar un saludo. ¡Bueno, ¡bueno, todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, va, va, va! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡ee! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que pedo. ¡Qué high-skers, brongo! ¡E. ¡Suscríbete al canal!